La defensa del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, había solicitado una audiencia en el Tribunal de Garantía de Cañete para cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar menos gravosa. Sin embargo, esa petición fue rechazada. El abogado querellante José Francisco Rodríguez indicó que junto con mantener al alcalde recluido en la cárcel de Traigén, el tribunal amplió en dos meses el plazo de la investigación. Se inició una audiencia por la cual el EIL quería conmutar esta medida cautelar por una de menor intensidad, pero los magistrados, luego de sendas de argumentaciones realizadas por la parte querellante y la fiscalía, decidió mantener la prisión preventiva de Juan Carlos Reinao Amarilado y además aumentar el plazo de investigación, por lo que se mantendrá en prisión preventiva mientras ésta persista hasta la audiencia de preparación de juicio oral en lo penal. El fiscal del caso, Gonzalo Martínez, recordó que Reinao está imputado por delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto y él anteriormente eludió la acción de la justicia. Violación, aborto, abusos sexuales de las diversas víctimas, así como la participación del imputado en estos hechos. Y además, por cierto, existe un evidente peligro para la seguridad de la sociedad en la libertad del imputado y además un evidente peligro de fuga. Tras la audiencia donde se mantuvo la prisión preventiva, Reinao indicó que quiere declarar. El fiscal Martínez señaló que esa diligencia se realizará en los próximos días. El alcalde de Renaico seguirá recluido en la cárcel de Traigén.